¿Llegue, digo, de diferente manera el tren por la noche a Pilar? Sí, sí, ese es el objetivo y aparte nosotros estamos trabajando intensamente en una ampliación del servicio con diferentes frentes. Estamos haciendo todo un mantenimiento del material rodante para poderlo tener disponible en su totalidad. Estamos comprando tres locomotoras nuevas que esperemos que lleguen unos meses para poder tener más disponibilidad de material rodante, más trenes disponibles para dar al servicio. Y a la vez el presidente de trenes argentinos, Martín Manalinucci, tuvo de gira en Rusia para intentar de comprar nuevas formaciones modernas con aire acondicionado, con otro confort, con un crédito de Lexin Bank, que es una compra importante no solamente para el San Martín, sino para el resto de las líneas, como también los trenes regionales. Luciano, este reacomodamiento, podemos llamarlo así, en el horario y en la frecuencia, puntualmente en Pilar, digo, ¿tiene un lapso determinado de planificación o esto llegó para quedarse? En principio llegó para quedarse. Nosotros cuando logremos tener mayor material rodante, más trenes disponibles, vamos a ir mejorando el servicio, esta es la idea, y en esta modificación que hicimos sí fue en detrimento de los trenes que va a Cabret, le sacamos algunos trenes que va a Cabret para poder mejorar el servicio de Pilar a Retiro, y la idea es ir mejorando día a día e ir incrementando el servicio. Nuestra visión de máxima es poder llegar con un tren cada 10 minutos. ¿Eso en horario pico o en toda la franja horaria? Eso en toda la franja horaria, pero eso no va a ser posible por ahora hasta que no tengamos nuevos trenes. Bueno, pero están en la planificación, digo, lo que contaba recién, el presidente de trenes argentinos, no sé si lo acompañaste, pero estuvo de gira y están trabajando, eso me lo contabas también por radio el otro día, ¿no? Sí, sí, no tuve la suerte de acompañarlo, pero estamos trabajando intensamente en poder mejorar el material rodante que en el caso de nuestra línea del año 2008 que no se renueva. Bueno, de todas maneras hay que contar, bueno, digo, contar, la gente ya lo sabe, el tren es uno de los servicios de pasajeros más seguros, digo, mejor instrumentado que en la Argentina ha pasado por diferentes etapas, desde ser concesionado hasta nuevamente regresar al Estado y en fin, digo, y en esas variantes está el usuario en el medio, ¿no? Pero hoy podemos decir que es un servicio, digo, a todas luces, muy, muy barato. Sí, la verdad que se apreció sumamente populares, y lo hablábamos el otro día en la radio, digo, la verdad que hoy la elección del tren no es una elección, sino para muchas familias es la única opción, y para muchos que podríamos elegir otro medio de transporte, al costo que tiene, la verdad que es una opción sumamente válida. Hoy el boleto sale 12 pesos si uno no toma un servicio de transporte anterior, donde con la sube podría capaz pagarlo 9, pero hoy si no hace eso, de Pilar a Retiro paga 12 pesos el pasaje, que un colectivo está alrededor de 30, y la combi hasta Retiro, tengo entendido que está a 600 pesos desde acá, y ir en auto estaríamos en los mil y pico de pesos. La verdad que no hay comparación, por eso también es que es tan concurrido y demandado el servicio de trenes, no solamente en San Martín, sino en todas las líneas. ¿Cuánta gente pasa por día, si lo tenés calculado, transita en la línea San Martín en su recorrido, pero fundamentalmente, digo, vos hablabas un poco la cabecera por la cantidad de gente, de usuarios que tiene José Cepas, pero Pilar, digo, también está muy cerquita de eso, ¿no? Pasan alrededor de 300, 350 mil pasajeros diarios en nuestra línea. ¿Por día? Por día, sí, sí, por día. En José Cepas pasan alrededor de 140 mil, y en Pilar 35 mil más o menos. Se viene otro desafío que para los trenes, y en este trabajo sé que están trabajando en esto, como lo contabas, que es, bueno, el verano, ¿no? Y las altas temperaturas, y obviamente la gente, como es tan beneficioso, tomar el tren es seguro, digo, ha mejorado el servicio. ¿Estás trabajando en eso? Contame. Sí, estamos trabajando en ver cómo mejorar el servicio, en ver si podemos incorporar aire acondicionado a las formaciones que hoy tenemos, y sí, también en la espera de las nuevas formaciones que se iban a venir con aire acondicionado y con un confort superior a las actuales. Pero también estamos trabajando intensamente en un montón de cosas, como el túnel de Bergantín acá en Pilar, que es para mejorar también los pasos bajo a nivel, mejoran la seguridad del servicio y evita que haya accidentes y que haya demoras en el servicio. Contame de eso, digo, porque esa obra es importante. Sí, esa es una obra importante para el distrito. Estamos trabajando nosotros en un esquema de paso a nivel en toda la línea, pero particularmente en esta, el paso bajo a nivel de Bergantín, ya está en obra, se está avanzando rápidamente. Realmente nosotros esperamos que en menos de un año pueda estar terminado y que se pueda inaugurar ese paso bajo a nivel, que va en beneficio a la circulación de este distrito. Luciano, digo, como gerente de la línea, tomaste un desafío, ¿no? Que fue ponerle en valor, que fue recuperar la línea, que tenía sus complejidades y las sigue teniendo. Digo, ¿qué balance comenzás a hacer en este momento de los desafíos, de lo que te tocó, digo, administrar y de lo que pudiste recuperar y de lo que te falta, ¿no? También. Sí, a ver, es difícil hacer un balance en el medio de esta pandemia. Lo que te puedo decir es que la hemos sobrellevado con éxito desde Trenes Argentinos, hemos puesto mucho esfuerzo y eso quedó demostrado en el poco nivel de contagio que hemos tenido de nuestros trabajadores. Esto tiene que ver con el compromiso que ellos tomaron, pero también con todo el esfuerzo que hicimos para poder garantizarles las condiciones de seguridad, de salud, para que no se contagien, que fue lo principal en el medio de la pandemia. También estamos trabajando en un esquema de inversión para la modernización del transporte, que esto viene con una decisión del presidente de la Nación, del ministro y particularmente de Martín Marinucci, el presidente de Trenes, que le estamos poniendo mucho esfuerzo y saliendo a buscar recursos y a ponerle mucho esfuerzo, que hacía muchos años que el ferrocarril no venía teniendo y que no nos dedicamos a hacer solo maquillaje y a dejar pintadito una estación, sino que le estamos poniendo mucho dinero en inversión de vías, de sistemas de seguridad, de ATS, en mejorar el material rodante día a día y en sumarle tecnología al servicio.